Alto gato, cuántas vidas tenés, a mí me alcanza una para no volverte a ver. Alto gato, cuántas vidas tenés, a mí me alcanza una para no volverte a ver. Me enteré, me enteré que hay a dos, te estás mirando hasta con perro y vigilando, me enteré, me enteré. Si te rica te dicen bebé, me enteré, me enteré que allá en el barrio te haces el tumbero, guacho pitolero, me tenés menos miedo que el chanchito.